Maravilla Martínez ¿Qué me podés decir? Su hijo es de acá ¿Qué están pensando en este momento Maravilla? En todo su público Toda esta gente es porque se sienten identificados con Maravilla Martínez por el sacrificio que él hizo para poder tener esta noche a ganar, ¿no? Está igual, está igual Me lo debía a su público Me lo debía a... Vos como madre Sentís que estar acá en la primera fila y que toda esta gente esté apoyando tu hijo Tengo palabras para decirlo Me siento Yo que me ha... Hace mucho tiempo que le estaba faltando a la Argentina Claro, claro Un evento así con esta... Con esta magrita Ni menos con un inglés que la viene a buscar La viene peleando, sí, sí Pero nos encontramos con un Maravilla Martínez entrenado full y concentrado en esta carrera Con todo su gente Así es Familia ¿Estamos de local? De local, estamos bien Estamos con María La madre de Pablo con el entrenador ¿Qué me puede decir de esta pelea? Qué bueno que es muy esperada por todos los argentinos Creo que... Es el que viene a cumplir con ellos Y le va a ganar esta noche Le va a ganar bien los argentinos Vos que venís... A ver... Y sabés bien porque hablás con tu hijo Sí Por todo este entrenamiento que ha tenido Maravilla Martínez De este... De hace mucho tiempo Creo que esta es la pelea Más esperada para él Que... Sí, sí Esperada por los dos Toda esta gente A ver... Toda esa gente Toda esa gente Toda esa gente Está apoyando a una sola persona Que es el ídolo El Maravilla Martínez Es una emoción Que se siente Que no la podés expresar Realmente la... Quedó con el alma Y queremos que todo salga bien ¿Ustedes tienen familia de boxeadores? Sí, sí Mi hijo de los 12 años que entró al boxeador Fue campeón del mundo también, Pablo Y bueno... Y bueno... Y ahora está... Y todo va a ser bien esta noche Eh... Está lleno todo Sí, sí Todo está lleno Y eso hace que... Increíble Que esté la gente apoyando eh... Maravilla Este evento único Sí, sí, único La mami La Susi La Susi Trae todas las fachas La Susi Mirá Creo que... Creo que si algo te copió Creo que... Tu hijo te copió en algo Los antioscos ¿No? Y la simpatía También Me dedica a la prensa A la prensa Y lo que yo estoy haciendo Eh... Es único Sí Sí, porque yo no hablo por nadie No salgo para nadie ¡Tengo un privilegio! Sí Esta es la nota más esperada por el mundo Bueno... En algo sano se destacó siempre el perfil bajo Pero ganaste Y bueno... Y la suerte de tener a la mamá de Pablo Lo que viene desde Córdoba Que tampoco nadie canse Estamos carabes Estamos carabes Estamos carabes Estamos carabes Estamos acá con Michael Barfer Que es la voz del boxeo Pero un paro por la duda Si Si Es una persona que es Citanoso 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 Es la voz del boxeo del mundo Ahora estamos por cantar el limbo Se colmamos Besugar Te dámelo Te da esc underscore Vuelves Mueves Mueves En el estadio Velen Te juro, pero yo que también vibrando Es momento